En febrero, cuando las muertes por COVID-19 diarias eran de unos cientos y los casos nuevos por día oscilaban alrededor de 12.000, muchos en India tenían razones para creer que el país había logrado escapar de lo peor de la pandemia. Sin embargo, poco a poco los contagios reportados aumentaban, llegando a superar el punto más alto de la primera ola, unos 93.000 casos diarios. De esta manera, se llegó a la actual crisis en la cual la India registró 2,1 millones de nuevos casos globales de coronavirus la semana pasada, casi un 40% de los diagnosticados en el mundo. Por otro lado, las muertes también se multiplicaron y este miércoles el país asiático superó los 200.000 muertes por coronavirus tras registrar un máximo histórico de fallecidos en un solo día con 3.293 muertes. Como muestra de la crítica situación, muchos crematorios y cementerios han colapsado y algunos muertos han sido incinerados en un estacionamiento. Por el momento, la variante India aún solicita interrogantes. La OMS dijo desconocer todavía si el mayor índice de mortalidad se debe a una variante más agresiva a la situación del sistema sanitario indio por la explosión de casos o ambos factores. Ante esta crisis y con el objetivo de reforzar la asistencia sanitaria en Nueva Delhi, el gobierno abrió hoy varios hospitales de campaña para asistir a los pacientes con coronavirus más graves. En ese sentido, una de estas instalaciones habilitadas aumentó su capacidad a 650 camas, de las cuales 450 de ellas estarán oxigenadas. También se espera que en los próximos días la unidad de cuidados intensivos triplique su disponibilidad hasta 35 camas. Mientras el país trata de conseguir oxígeno, las imágenes de crematorios desbordados y la sobresaturación de pacientes en los hospitales han despertado el compromiso de varios países que han empezado a enviar ayuda a la India. Ante esta llamada de auxilio se sumaron también varias organizaciones como Gilead, la compañía que ha desarrollado el antiviral Rendezivir, un medicamento inyectable utilizado en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja anunció en un comunicado que está proporcionando a la India cilindros de oxígeno y otros suministros médicos cruciales. En tanto, el primer cargamento de ayuda médica británica con 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno llegó el martes a Delhi, Francia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, entre otros. También anunciaron su asistencia. La India ve en su ambiciosa campaña de vacunación la salida a la pandemia de este país de aproximadamente 1.350 millones de habitantes que hasta el momento ha administrado casi 148 millones de dosis desde que comenzó la vacunación en pasado enero.